El siguiente paso después de comprar los Split Contracts Gold es realizar el pago de los tokens Gold Split recibidos en el monedero dentro de la aplicación Smart Wallet. No olvides activar el monedero para realizar operaciones con los tokens Gold Split. Para activarlo, simplemente transfiere al menos 0.1 Smart a tu monedero. También recordamos que la moneda Smart se utiliza como gas en todas las transacciones con última. Para realizar transacciones, es necesario tener al menos 5,500 Smart en tu monedero. Entonces, para retirar los tokens Gold Split, abre el panel de control en el sitio web DeFiU. En la parte superior izquierda, verás el widget Available Gold Split. Ese es tu saldo disponible de tokens Gold Split. En este widget hay un botón Payout. Haz clic en ese botón. Ten en cuenta que para retirar los tokens, se requerirá autenticación de dos factores. Se abrirá una ventana en la que deberás ingresar la dirección de tu monedero Gold Split. Puedes copiar la dirección desde Smart Wallet. Peja la dirección copiada. Indica la cantidad de tokens Gold Split que deseas retirar y presiona el botón Transfer. Se abrirá una ventana en la que deberás ingresar el código de autenticación de dos factores. Abre la aplicación Google Authenticator e introduce el código actual en el campo correspondiente. Si todo se realiza correctamente, verás un mensaje indicando que se ha creado la solicitud de retiro de tokens. Pronto los tokens serán enviados al monedero que has especificado. Puedes encontrar el historial de retiros y payouts en la sección Payouts History. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con Soporte. Estaremos encantados de ayudarte. Te deseamos éxito en tu trabajo.